Ponía difícil, ¿no? Y venía muy rápido, Otto, no lograste contenerlo. Sí, 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 creo que venía un poco más rápido que nosotros. De mitad de carrera para adelante perdí mucha tracción, creo que eso fue lo que nos perjudicó. Pero bueno, nada, sumamos muy buenos puntos y estamos muy contentos por eso. ¿Cómo estaba la pista? Porque es Tagaruga que por momentos se intensificaba. Sí, pero nada, no, 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 está muy bien desde que arrancó y ahora creo que está un poquito más intensa, pero no llega a mojar, creo que se hizo olvidante, así que no va a haber problema. Sobre el final incluso hasta se vino el medo en la lucha por la segunda posición. Sí, 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 perdí mitad de carrera para adelante, muchísima atracción. Y más pasaban las vueltas, más me caía, así que nada, por suerte terminó bastante rápido como para poder mantenerme. Quedaron muy cerquita ahí peleando por la Copa de Plata. Sí, estamos ahí, pero bueno, falta mucho todavía, creo que tenemos un gran auto como para poder pelear. Gracias. Les saluda a todos. Santiago Álvarez.